Bueno, vamos a hacer este videito para que los estudiantes conozcan un poco la metodología del aprendizaje basado en problemas, que es una metodología de enseñanza-aprendizaje activa. Objetivos del aprendizaje basado en problemas, analizar y enfrentar problemas de manera profesional, ciudadana. Integrar el conocimiento obtenido en el análisis y solución de los problemas. Forma tradicional de trabajar con los problemas. Normalmente lo que hacemos es que se dan los conocimientos y después se le pide al estudiante que resuelva un problema. Normalmente como muy lineal, ¿cierto? Mientras que con la metodología basada en problemas tenemos cuatro grandes pasos, cinco grandes pasos. Primero la presentación del problema. O sea, ¿cuál es el problema? Segundo, la presentación de la necesidad de aprendizaje. Después viene la búsqueda de información necesaria y por último la solución al problema. O bueno, no necesariamente la solución, sino de pronto unas posibles soluciones. Porque hay problemas que son sumamente complejos que tardan años en ser resueltos. Hay problemas de una altísima complejidad donde hay demasiados intereses, donde hay muchos grupos de interés. Entonces, los problemas a veces no se resuelven tan rápido que pueden pasar años. Y a veces los problemas pueden quedar ahí por muchos años. Muy bien. ¿Cómo trabajar con la metodología de aprendizaje basada en problemas? Entonces, acerquemos un poquito. Entonces, miremos ahí los pasos. Entonces, está. Problema, ¿sí? O el contexto del problema. Identificar los hechos. Las hipótesis. Lo que no sabemos. Aplicar conocimiento. Nuevo conocimiento. Y hacer por fin una abstracción. ¿Listo? Bueno. Entonces, ahora miremos un poquito paso a paso. El problema o el contexto. Dice, inicio, presentación del problema, contexto problemático o caso. La situación problema. No es clara la fuente del problema ni la manera de resolverlo. Caso. Presentación solamente de los hechos. El estudiante define las alternativas de solución o evalúa la solución dada. En este caso, voy a poner un ejemplo. Para que tratemos de cómo más o menos ustedes pueden abordar este problema. Voy a utilizarlo. No vayan a utilizar este caso para después trabajarlo. Bueno, aunque no voy a ser tan profundo. Pero de todas maneras no lo utilicemos porque ya lo utilizamos en el semestre pasado. El problema del Boeing 737 MAX. El último Boeing avión de un solo pasillo de Boeing. Para vuelos cortos, pues. Entonces, el gran competidor del nuevo Airbus 320 NIO, ¿cierto? Boeing 737 es un avión que lleva en fabricación casi 50 años. Pero ahora sacaron una versión hace poco, el año pasado, que es el año 737 MAX. Entonces, el problema es que el avión se estrellaron dos aviones. Y los aviones no pudieron seguir volando. Todo el mundo, todas las federaciones internacionales de aviación del mundo, detuvieron estos aviones. Empezando en Europa, en Asia y después en Estados Unidos. Ese es el problema. Tenemos un problema. Los hechos. Pues ya mirar, entrar a ver. Bueno, ese es el problema del Boeing 737 MAX. ¿Pero qué? ¿Cómo es la cosa? Entonces ya vas investigando, vas averiguando. Lees en revista en internet, buscas artículos de gente, videos, hay muchos en YouTube. Y entonces vas dándole como una parte más concreta o hechos concretos que le van a formar el problema. Entonces uno empieza a darse cuenta que hubo un accidente en Asia de la aerolínea Lion Air. Que después hubo otro en África con la aerolínea Ethiopian. Un accidente horroroso también. En total como 600 muertos. Y bueno, y los problemas. Entonces uno empieza como a perfilar y identificar los hechos. Hipótesis. Entonces uno ya, cuando uno ya más o menos se ha informado del problema. Y bueno, ¿y por qué están cayendo estos aviones? ¿Y qué es lo que está pasando? Entonces uno empieza a formular la hipótesis, ¿cierto? Uno puede decir. Y bueno, ¿y qué es lo que está pasando? ¿Será que Boeing desmejoró la calidad? ¿Qué es lo que ocurre? Pero uno, en la medida en que uno identifica los hechos con los videos. Y todo uno ya sabe que, pues por lo pronto hay un problema de un software. Un software que hace la corrección del cabeceo del avión. Y ese software tiene unos sensores en el avión. Y parece que el avión solo tenía un sensor. Entonces empieza uno como a entender de qué es lo que está pasando. O sea, ¿qué es lo que está ocurriendo? Hubo un buen entrenamiento de los pilotos. Los manuales del avión que siempre los tienen muy claros. Estaban suficientemente claros. Boeing corrió demasiado para competir contra la Airbus 320 de Mio. Que le estaba quitando mercado. La Federación Internacional de Aviación. Estados Unidos fue muy laxa. Bueno, ustedes saben, la competencia mundial es impresionante. Entonces empieza uno a lanzar hipótesis y un montón de hipótesis. A veces después vamos a comprobar que algunas de esas quedaron erradas. Bueno, después viene ya lo que no sabemos. Entonces los estudiantes deben identificar aspectos que omiten el problema. Estos aspectos son los que consultan los estudiantes. En esa investigación empieza uno lógicamente a entender qué aspectos hemos omitido. El problema como ya es un problema de un periodo de tiempo largo, más de un año, que los aviones están detenidos. Entonces, incluso se sabe que parece que la calidad mejoró bastante en la planta de producción de este avión. Hay congresistas que dicen que un congresista dijo en Estados Unidos que eran ataúdes volantes. Otros están diciendo que faltó responsabilidad, que los acabados del avión no estaban suficientemente bien hechos. Entonces, bueno, pareciera que Boeing hubiera descuidado la calidad, ¿cierto? Pero, ¿por qué descuidó la calidad? ¿Cierto? ¿Por qué Boeing va a descuidar la calidad? ¿Qué es lo que pasa? Entonces, también ahí se puede utilizar una técnica para uno profundizar, que son los cinco por qué, ¿cierto? Entonces, ¿por qué Boeing dañó la calidad? Pues, porque estaban compitiendo y corriendo mucho por competir con Airbus. ¿Y por qué competían tanto con Airbus? Entonces, los cinco por qué es que es una técnica japonesa que nos puede ayudar también a interiorizar y llegar como más al fondo del problema, los famosos cinco por qué. Es una técnica bien bonita que la pueden utilizar aquí. Yo también les expliqué el PHVA, PHVA, planear, hacer, verificar, actuar. ¿Estará fallando ese ciclo? Como para plantear una hipótesis, ¿cierto? Planeación, planear, hacer, verificar, actuar. ¿Qué está pasando? O sea, porque el ciclo no es un ciclo de mejoramiento, no es un ciclo virtuoso, sino que se convirtió en un ciclo vicioso que condujo a este tremendo problema que está teniendo la compañía, ¿sí? Entonces, dice aplicación del nuevo conocimiento. Cuando uno ya tiene una base más fuerte y unos conocimientos más sólidos, ha investigado, ha leído, entre todos, en el formato este de los equipos, había unos roles, ¿cierto? Entonces, el que vaya descubriendo nuevas cosas le va mandando videos a los otros y entre todos van construyendo este conocimiento y entonces dice aplicación del nuevo conocimiento, aplicación al problema del nuevo conocimiento adquirido. Esto ayuda a consolidar y desechar hipótesis. Sí, claro, porque uno cuando lanza las hipótesis uno todavía no está suficientemente bien informado. Entonces, una de las tareas que uno tiene que hacer es comprobar si esas hipótesis son ciertas. Por ejemplo, es verdad que son atabudes volantes, ¿sí? Que es verdad que hubo indescudido de la calidad, que hubo actitud irresponsable, que todas esas cosas. Entonces, uno puede llegar a la conclusión de que no, que no es cierto, que más bien un problema de software, que el avión en realidad es un avión muy bueno o no es tan bueno. Bueno, ahí va llegando a las conclusiones. Y en la lastración, pues ya llega uno a plantear posibles soluciones, ¿cierto? Entonces, o sea, ¿qué soluciones hay? ¿Qué soluciones hay? Incluso han planteado que cambiarle el nombre al avión, por ejemplo. Otra que han planteado es reducir, rediseñar el avión. O sea, volverlo a rediseñar, ¿sí? Que realmente no era un 737 y no que era un avión completamente distinto. Entonces, eso podría ser otra solución. Otra solución es que no, pues que al avión ya le corrijan los errores del software este y que se le hagan ajustes y que lo fabriquen bien y que salga al mercado nuevamente. Bueno, eso es lo que podemos llegar ahí. Porque, pues, lógicamente es un problema muy complejo que nosotros no podríamos resolver. Tan fácil, ¿cierto? Bueno, entonces... Vamos aquí. Sí, entonces aquí yo diría que la parte, pues, ya final aquí es esta extracción, ¿cierto? La aplicación del nuevo conocimiento, ¿cierto? Aquí es donde nosotros tenemos que trabajar más para llegar a una posible solución del problema. Así, a tratar de identificar una posible solución del problema. Pero es una metodología bien chévere y bien sencilla. Pues no es una cosa tan complicada. No es propiamente el método científico, pero está basado en él, obviamente, claro. Listo. Vamos a hacer una actividad. Entonces la actividad es, les voy a leer, dice la población de la vereda Río Claro, que es una población caserío que queda cerca de Jamundí, hacia el sur de la ciudad de Jamundí, está teniendo problemas con obtener agua potable para su consumo diario. Las tuberías de las casas proporcionan agua que en la mayoría de las veces no es apta para el consumo, simplemente no llega a nada, ¿sí? Es el problema, el caso, la situación. Algunos líderes de la comunidad explican ese problema por falta de reforestación de la zona y otros lo explican por un desvío del río que ha realizado un hacendado que vive cerca. Otros protestan porque piensan que las personas no son razonables a la hora de utilizar el agua y la desperdician en actividades innecesarias. Entonces fíjense que ahí hay un problema, hay una situación, ¿cierto? Hay unos hechos, entonces, ¿cómo podemos ahondar más siguiendo la metodología, cierto? Ese es el caso, pero pues ese caso está como inconcluso. Entonces hay que identificar los hechos, ¿cierto? Ir más a fondo. De pronto, de pronto mirar en Internet, mirar Google Maps, ver el río, cómo es el río, por dónde pasa, dónde queda el caserío, si es un problema real o ficticio. Sí, en la medida que entendamos el problema, entonces podríamos plantear algunas hipótesis, ¿cierto? De ahí nos surge una hipótesis. Bueno, ¿y por qué? ¿Cómo así? Por ahí están diciendo que un hacendado que está llevando el agua. ¿Cómo así la va a llevar? ¿Es que el agua es de él nomás o qué? ¿Sí? Entonces, en la medida en que profundicemos, vamos a identificar aquello que desconocemos, ¿cierto? Que desconocemos. Pero no lo podemos hacer así a simple vista. O sea, tenemos que como documentarnos, como ir a fuentes, investigar, leer, tratar de llegar. Porque si nos quedamos con una información tan fragmentada, tan pequeña, tan básica, como es el casito que está allí, que no es suficiente, no vamos a poder ahondar en el problema. Cuando ya, digamos, ahondamos en el problema, pues como decía anteriormente, ¿sí? Entonces, ya cuando conocemos más problemas, ya podemos hacer lo que llaman la aplicación de nuevo conocimiento. O sea, cuando identificamos lo que es, conocemos, entonces ya podemos descartar hipótesis. ¿No? No es cierto. No es un hacendado. O puede ser que la estuvería esté mala. O es que allá no haya acueductos ni siquiera. No sé. Entonces, y ya, entonces con base en eso ya podríamos, podríamos tomar algunas acciones o soluciones. Entonces, la idea es que ustedes presenten este casito, lo analicen bien juiciosos. Y, digamos, en un escrito en el Moodle para el próximo miércoles 25 de marzo, vamos a presentar este trabajo. Si ustedes van a responder estas preguntas, vamos a presentar una tareita ahí. Y para que empecemos a utilizar la metodología. Hacer un pequeño aproximación a la metodología. Y, pues, aquí hay unos problemas sugeridos. Ustedes pueden analizar. Que, pues, pueden escoger de pronto dentro de alguno de estos para que podamos, pues, vamos a hacerle un seguimiento a ese trabajo. Vamos a hacer, vamos a hacer de aquí hasta que termine el semestre. Vamos a hacer, vamos a hacer tres seguimientos. Eso lo vamos a hacer seguramente por Zoom. Ahí sí, vamos a hacer citas de cuatro, ustedes cuatro y yo. En un día en particular, por medio de la plataforma Zoom, vamos a reunirnos y vamos a conversar cómo les está yendo. Tres avances. Avances uno, avances dos y avances tres. ¿Listo? Ok. Entonces, entonces, acérqueme un poquito esto. Entonces, tenemos aquí colados en el CISBEM. Ese fue un caso, es un caso muy bueno, muy sonado el año pasado. Un poco gente de colados en el CISBEM. Inmigrantes en la ciudad, venezolanos en la ciudad. Crisis del Boeing 737+. Pues que es el caso que yo analicé ahorita, un poquito. Polarización política en las universidades de Bogotá. Agua potable para Cali en el 2050. Hidro y Tuango. Cartel de ambulancias. Metro de cercanías de Cali. Es buenísimo el famoso metro de cercanías o tren de cercanías que es para Cali. Medimazo, la crisis de las EPS. Electricaría en la costa. Conflicto con Venezuela. Disidencia de las FARC. Situación de norte público en el norte del Cauca. La extorsión a las empresas. Bueno, la pandemia del coronavirus también podría ser uno de los temas a abordar. ¿Por qué no? Y muchos más. Ustedes pueden... Pueden buscar otros. Son ideas, son ideas para que ustedes trabajen. Entonces, por favor, quedamos así. Listo. Muchísimas gracias.